Me trató como una verdadera princesa, una luna de mi soñada. Mamá, te tengo que dejar, Miguel, vino por mí. Te sueste ya. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, pero si te deliré. ¿Ves lo que me haces hacer? Es que si no fueras tan cercana, esto pasaría. Te meto a ver qué mal va a pasar, ¿sí? Esto no es un muestre de cariño, es violencia física. Llama a 155, infórmate, ¿cómo te los inspira? Un mensaje de Telecom Televisión. Les voy a mostrar.